El Magazine de la Gente Amigos, hemos llegado a la sección más deliciosa del Magazine de la Gente. Hoy les enseñaremos a preparar unas deliciosas galletas. Comenzamos a revolver el polvo con la harina, para que mezcle bien y quede bien revuelto. Entonces procedemos a echarle 10 gramos de extrato de vainilla, que es el que da el sabor. Bueno, aquí comenzamos a hacer el batido para que esto es lo que le haga suavir a la galleta. Más o menos el batido de esto, son por ahí 5 minutos batiendo. Procedemos a dar elasticidad a la masa para que la masa quede manejable. Si usted ve que la masa le queda un poco dura, pues puede echarle un poco más de mantequilla para que la masa le quede manejable. Así para que no se pegue con la vinita, para que ella pueda robar. Vamos entonces a cortar las galletas. Corta con estrellito. Bueno, vamos a colorear esto con caramelo, para hacernos unas galletas tipo caritas. Bueno, este caramelo es un tipo de caramelo para colorear la masa, para darle el toque. Procedemos a hacerle canalcita a esto, para poder armar tipo galleta de carita, carita de oso, se llama esta galleta. Un tal huevito para que pegue la masa y no se vaya a despegar en la cortada de las galletas. Lo cortamos así de esta masa. Tenemos ya la galleta sobre la lata que la vamos a echar al horno. Entonces vamos a seguirle dando el terminado a la galleta. El terminado, o sea la decoración a la galleta. Y procedemos con el rojo. Esto se llama glaseado. En esta masa, como es una masa base, podemos hacer varios tipos de galletas. O sea que ahora vamos a procederle. Aquí tenemos el maní, para hacer galleta de maní. Tenemos las grajas de colores. Y tenemos el coco. Entonces procedemos a untarlas con huevito batido, para que le pueda pegar el maní. Listo, ya hicimos la galleta tipo maní. Entonces ahora procedemos a hacer la galleta con grajas. Grajas de colores. Bueno, ya hicimos, ya tenemos acá las garitas, la de maní y las grajas. Que es de la misma masa. Entonces ahora hacemos la de coco. Entonces ahora procedemos a echar acá al horno, a asado. A una temperatura de 300 grados centígrados, o 250 aproximadamente. Procedemos a ver cómo está quedando la galleta, en el horneado. Ya se terminó el asado, ya aquí están listas para degustar y para sacar al mercado. El Magazine de la Gente.